Vamos a platicar sobre qué es Value Based Healthcare y cuál es su actividad en Guatemala. Quisiera empezar como tratando de poner un paradigma sobre la mesa. Es que siempre asumimos que la calidad es más costosa y debemos cambiar ese paradigma. O sea, Michael Porter es un profesor de negocios de Harvard y quiero que vean que en el 2010 publicó en el New England Journal of Medicine, una de las revistas más preciosas de medicina del mundo, sobre qué es valor en salud y por qué deberíamos redefinir el paradigma de salud. Vamos a hablar sobre el contexto de Guatemala, un poco de recordatorio para las personas que no están posicionadas aquí en Guatemala. Los gastos anuales en salud en Guatemala llegan a 3.6 millones de dólares al año. De estos, el 50% nos paga directamente el paciente. La cobertura que dan los diferentes prestadores, proveedores de servicios, de seguros en Guatemala, tanto en seguridad social como privados, es bastante baja. Y se estima que más o menos el 75% de las personas debe afrontar sus retos de salud sin una cobertura de seguros. La capacidad de nuestro sistema es bastante limitada y en promedio en Guatemala hay 0.6 camas por cada mil habitantes. La recomendación de la OMS es que deberían haber por lo menos 4 o 8 camas por cada mil habitantes. Salud pública se estima que gastan entre 700 quetzales a 5 mil quetzales al año por paciente cubierto. Y el sector privado se estima que ese gasto al año es de más o menos unos 20 mil quetzales. Entonces vemos que la brecha es enorme y vemos también que la necesidad es gigante. Estos datos, a pesar de que durante la época de COVID hubo incremento de camas temporales, creo que los datos a largo plazo no cambian mucho porque la mayoría de estos hospitales son hospitales que solo están funcionando específicamente para COVID y no para las demás patologías que ya estaban en nuestra población. Una pregunta importante es cuestionarse si estos resultados son buenos o malos. Y quiero ponerles ahí la cita de Fabio Natalden, que es un médico que empezó a hablar sobre calidad en servicios de salud. Y él habla de que cada sistema está perfectamente diseñado para generar los resultados que genera. Y en ese orden de ideas, tenemos los resultados que tenemos porque tenemos el sistema que tenemos. Si queremos cambiar los resultados, deberíamos cambiar el sistema. Y una de las preguntas es ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer para cambiarlo? Y resulta que tradicionalmente los sistemas de salud utilizan diferentes métricas o formas de medir los resultados. Lo típico en Guatemala es ver estadísticas de mortalidad infantil, de mortalidad materna, gasto público en salud como porcentaje del PIB, equidad o acceso a los servicios de salud. Y aunque esas estadísticas son buenas, la pregunta es ¿cómo nos ayudan a mejorar? ¿Cómo esa estadística hace que nosotros tomemos decisiones de rediseño del sistema? Bueno, algunas veces estos indicadores o la forma en que se viven estos resultados puede generar confusión, nos puede dar resultados contradictorios. Para responder la pregunta ¿qué es calidad? Quiero tratar de basarme en lo que usualmente decimos que es calidad. Hay personas que creen que la calidad es seguridad para el paciente. Y si nosotros definimos calidad de esa manera, termina pasando que los sistemas de salud no se atreven a tomar riesgo, no se atreven a innovar, no se atreven a cambiar. ¿Por qué? Porque esa definición de salud, esa definición de calidad lo detiene. Si definimos calidad como bajo costo, como eficiencia bajo costo, lo que termina pasando es que podemos sacrificar la calidad o el servicio que se le da a las personas. De tal forma que estas formas tan contradictorias de definir calidad, hacen que tengamos resultados confusos y nos llegan a concluir de que la calidad es costosa. ¿Qué es calidad? No tiene nada que ver con tecnología. La tecnología ayuda, pero no define qué es la calidad. La calidad más bien está relacionada a los resultados que el paciente obtiene. Es más, lo que el paciente se lleva de la atención. Es el beneficio que el paciente recibe de haber accedido a la atención médica. Para el paciente es valioso recibir atención que resuelva su problema. Entonces calidad está atado a resolverle el problema. Por lo tanto, valor en salud es igual al beneficio que el paciente recibe, que es igual a los resultados que se obtienen. Y eso es lo que nos define calidad. ¿Por qué lo definimos de esa manera? Porque si definimos resultados en relación al costo que nos llevó a llegar a ser resultado, vamos a darnos cuenta que hay una relación en la que debemos buscar la mejora de los resultados obtenidos por el paciente y mantener los costos. Si nosotros queremos aumentar la calidad de atención porque aumentamos la inversión necesaria, no solo no mejoramos la calidad, sino que corremos riesgo de destruir valor. Para poder enfocarnos en esto, tenemos que pensar en el ciclo de atención concreto del paciente. Un ciclo de atención no es solo el evento médico, no es solo la consulta, no es solo la cirugía, no es solo la atención de emergencia. Para poder definir valor en este sentido, tenemos que ver el resultado que el paciente obtiene al final, desde el momento en que él decide acceder a un servicio médico, hasta el momento en que se le da un caso concluido, un caso cerrado a su expediente. Entonces eso quiere decir que si nosotros hacemos intervenciones, solo pensando en la emergencia, solo pensando en la cirugía, solo pensando en la efectividad puntual de un antibiótico, puede ser que mejoremos un pedacito, pero el ciclo concreto no cambia, y por lo tanto no mejoramos la calidad del servicio. ¿Qué pasa con los indicadores tradicionales que utilizamos todo el tiempo? ¿Qué pasa con las estadísticas de los hospitales? Bueno, la verdad que son muy limitadas. Aunque sí nos dan información importante, difícilmente nos sirve para entender el ciclo completo de atención. ¿Qué pasa con las estadísticas nacionales? Estas que acabamos de ver sobre PIB, mortalidad y demás, pues son útiles, pero son demasiado macro. Entonces al final no nos sirven para tomar decisiones respecto a un tratamiento de una enfermedad particular. Y además, este tipo de estadísticas tradicionales generan el incentivo para culpar a factores externos, culpar al presupuesto, culpar al gobierno, culpar a otras personas de lo que nos está pasando. Entonces la pregunta es, ¿cómo generamos valor en la atención médica? ¿Se genera valor en la atención médica cuando nosotros empezamos a medir los resultados? Definimos indicadores que nos ayudan a ver si estamos alcanzando esos resultados, o si el paciente está alcanzando esos resultados. Hacemos un proceso que nos permita llegar a la conclusión de esos indicadores, y definimos el tipo de paciente al que queremos atender. Entonces en esta visión, digamos, de cadena de valor, de cómo se genera un beneficio para los pacientes, quiero que vean que las guías, los protocolos, la acción del médico es una parte de toda la cadena completa. Pero también desde cómo el paciente identifica que tiene una necesidad, hasta el momento en que se le da el descanso, ahí es donde generamos valor para todo el paciente. Tenemos que ver sistemáticamente el sistema, y tenemos que ver el diseño en ese sistema. Entonces, ¿cómo generamos valor en la atención médica? Poniendo atención a los resultados que son importantes para el paciente, y analizando el ciclo completo de la atención. Y esa es la forma en que lo vamos a lograr. Quiero traerles en los minutos que nos quedan, un caso de estudio que para mí es muy significativo, que es el caso de la clínica Schoenberg. Los que sean cirujanos, que están escuchándonos en la audiencia, saben que Schoenberg se ha vuelto famoso a nivel mundial porque reporta los mejores resultados en cirugía de hernia. La pregunta es cómo lo hace. Quiero que vean aquí una fotografía, es el líder mundial en la reparación sin prótesis o sin malla de hernia. Y si miramos las estadísticas, una clínica normal, un hospital normal, casi en cualquier lugar del mundo, tiempo promedio de la cirugía de hernia, 90 minutos. Costo promedio de la cirugía de hernia, 4.000 dólares. Complicaciones o tasa de complicaciones, 5 a 10% de complicaciones. Esa es la estadística mundial. ¿Cuál es la estadística en clínica Schoenberg? Tiempo promedio de procedimiento, 45 minutos, la mitad de tiempo. Costo de procedimiento, 30% menor. Tasa de complicaciones, 1%, 10 veces menos. Y la pregunta es cómo lo lograr. ¿Cómo lo logran? Lo logran poniendo la atención a todo el sistema. Lo logran poniendo la atención a cómo identifican al paciente inicial. En este caso particular de la clínica, ellos tienen una forma muy peculiar de hacer el diagnóstico y le mandan al paciente instrumentos para que él salga su primer autodiagnóstico, de tal forma que cuando el paciente llega, ya es un paciente más seleccionado. Ya no tienen personas altamente entrenadas, ocupando su tiempo en la enfermedad incorrecta. Además, identifiquen a pacientes de alto riesgo. Con ese mismo instrumento que le mandan a los pacientes, ellos pueden identificar quiénes son pacientes de alto riesgo y qué medidas deben tomar antes de que el paciente se presente a la clínica. Y por lo tanto, esta vez en un plan preventivo. Entonces, toda la logística de entrada de los pacientes tiene un diseño bien distinto a lo que vemos normalmente en un hospital. Normalmente haremos a que la gente llegue y tiene que llegar frente a un especialista en medicina para que le diga si tiene o no tiene una hernia. Esa gente cambió el paradigma. Además, el proceso. Piensen en cómo hacemos cirugía de hernia normalmente y vean que en esta clínica los cirujanos solo se dedican a hernia. Solo se dedican a eso. Ellos hacen 3 a 4 herniopestias diarias. Miren el nivel de expertise que desarrollan al respecto. Además, los tiempos de descanso son obligatorios porque a la clínica le importa que los resultados sean buenos. Tienen que hacer una evaluación pre-op de su paciente un día antes de la cirugía. Al paciente lo motivan a la deambulación temprana o a la deambulación inmediata. Inclusive, el paciente se levanta de la mesa del quirófano y camina hacia la recuperación. Y eso es parte del concepto. Y lo hacen con anestesia local. Muchos de los otros cirujanos hemos aprendido a hacer endocratías con anestesia local. Pero no hemos puesto todo este sistema y solo hemos tratado de extraer la anestesia local. Pero aquí vean que el diseño completo es distinto. ¿Qué indicadores tienen ellos? Primero, miden si el paciente es capaz de la deambulación temprana e inmediata. Si no es capaz de eso, ahí hay un problema. Además, se aseguran que el paciente camine durante su estancia en el hospital. Y en tercer lugar, ponen al paciente a compartir experiencias con futuros pacientes. O sea, el paciente que fue operado ayer se junta con el que va a ser operado mañana en el mismo hospital y le cuenta su experiencia. ¿Por qué hacen esto? Porque ahora les interesa que los pacientes sepan a qué van, sepan que se puede levantar rápido y pierdan el miedo del procedimiento. Y además, miden el resultado. Y la clínica yo les voy a hacer de una manera espectacular. Ellos hacen una reunión anual. Lo le juntan a todos los pacientes que fueron operados por ellos y en una como gran fiesta, en una como gran cena y aprovechan ese evento para pasarles una encuesta y ver cuál es su satisfacción de la cirugía. Tienen datos de personas que llevan 20 años de ser operadas y siguen llegando a las fiestas y siguen reportando. ¿Qué cirujano tiene 20 años de datos del rendimiento de sus procedimientos? A manera de resumen, quiero que vean de que medicina basada en valor o value-based healthcare, lo que significa es que tenemos que medir los resultados de nuestros pacientes, los resultados que son importantes para ellos. Además, tenemos que alinear la forma en que organizamos el pago de proveedores a esos resultados. Debemos disciplinarnos a organizar nuestro sistema de atención alrededor de las necesidades del paciente, no alrededor de las especialidades médicas. Debemos integrar los servicios complementarios al paciente en un mismo lugar geográfico o en una misma secuencia de atención, para no tener al paciente saltando de un lugar a otro, de edificio a otro, de clínica a otro, porque eso al final lo que hace es bajarle la calidad de la atención. Y por último, ¿la tecnología es importante? Definitivamente sí, pero la tecnología es una carretera donde todo este diseño hace sentido. Les quiero traer otro ejemplo, esta es una clínica en Alemania sobre tratamiento de migraña. Esta clínica se atrevió a organizarse alrededor de la necesidad del paciente. ¿Cuál es esa necesidad? Suja migraña. Entonces, en la clínica juntan especialistas de diferentes disciplinas médicas para que multidisciplinariamente aborden al paciente. ¿Qué lograron con eso? Lograron bajarle el costo a la atención, 20%. ¿Qué otra cosa lograron también? Lograron aumentar en un 54% los resultados beneficiosos de los pacientes. Y así el mundo está lleno de ejemplos espectaculares donde podemos ver cómo tener una visión distinta, abordar el problema de manera sistemática y no encerrarnos en nuestra disciplina, nos permite poder hacer un rediseño de la forma en que entregamos valor y hacer un rediseño de cómo el paciente se beneficia de nuestros servicios o de los servicios del sistema médico en general. En conclusión, Valorize Healthcare, medicina basada en valor, no solo es factible en Guatemala, sino que además es necesario. ¿Por qué? Porque somos un país de recursos limitados. Aquí, más que en cualquier otro lugar del mundo, necesitamos hacer diagnósticos certeros la primera vez. necesitamos guardar recursos desde el principio. Necesitamos bajar complicaciones al máximo, porque la mayoría de nuestros sistemas de salud, de nuestras redes de hospitales, no tiene suficiente recurso para lidiar con todas esas complicaciones. ¿Dónde nos beneficiamos más? De Valorize Healthcare, en Guatemala, sin lugar a dudas, y en otros contextos donde haya pocos recursos. Así que, quedo abierto a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias por su atención. Nos esperamos, muchísimas gracias por la excelente presentación. Realmente, la salud de la hospitalaria, tanto al paciente como a nivel global, pues, impacta mucho al paciente y, pues, afecta a todos los estados sociales. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de preguntas. La primera es así. ¿Qué hace diferente a la estrategia basada en valor comparada con las estrategias tradicionales? La verdad que es una excelente pregunta. Y lo que sucede en las estrategias tradicionales es de que, primero, no todos miden disciplinadamente los resultados que el paciente obtiene. Es decir, todos sabemos cuántas cirugías se hacen en un hospital en Guatemala, porque son estadísticas que normalmente publican, pero no sabemos los resultados que obtienen. Difícilmente tenemos acceso a su tasa de complicaciones, tasa de intervenciones. Entonces, una diferencia importante entre Valorize Healthcare y el modelo tradicional es medir resultados. Por otro lado, también tenemos que no siempre estamos organizados alrededor de las necesidades del paciente, sino que usualmente estamos organizados alrededor de las necesidades del proveedor. ¿Qué quiere decir eso? Que los médicos y los diferentes proveedores se juntan entre ellos por conveniencia de los proveedores, no por conveniencia de los pacientes. Hay unos ejemplos naturales muy buenos, como ciertas especialidades, por ejemplo, los oftalmólogos o los otorrinolaringólogos, que por lo específico de su disciplina médica, de alguna forma sí se juntan alrededor de la necesidad del paciente, y entonces vemos los beneficios tan importantes que tienen, y tenemos varios ejemplos en Guatemala de clínicas de este tipo de especialidades que tienen resultados sobresalientes, en todo sentido. ¿Pero es por qué? Porque se organizaron alrededor del paciente. Otra cosa importante, casi distinta, Valorize Healthcare, al modelo tradicional, es la forma en que se pagan los proveedores. Estamos acostumbrados a un pago por evento, independientemente del resultado de la intervención. O sea, llego, hago una consulta, y estoy acostumbrado a cobrar esa consulta. Ese es nuestro modelo tradicional. Pero la pregunta es, ¿esa consulta le dio valor al paciente? Entendiéndose que el valor significa que mejoró los resultados que el paciente obtuvo, o sea, aumentó el beneficio del paciente. Estoy seguro que en un montón de interconsultas eso es correcto. Pero también habrán otros eventos en salud que hacemos que no necesariamente es así. Les voy a dar un ejemplo rápido. ¿Qué pasa cuando un paciente llega politraumatizado en una emergencia? Es lo que normalmente ocurre. Que nosotros venimos, decimos, hagámosle radiografías de un montón de lugares, porque estamos pensando en que no se nos escape el diagnóstico. No necesariamente estamos pensando en que esa radiografía adicional le agrega un beneficio al paciente. Entonces, aunque nosotros hacemos un trabajo súper bien intencionado y con la vocación de servicios a los pacientes, al momento de diseñar el sistema, de diseñar la red, de diseñar el proceso, de diseñar el hospital, debemos pensar en cómo le agregamos beneficio al paciente con cada uno de los servicios que hacemos. Eso es lo que Michael Porter llama la cadena de valor. Nosotros cada evento que hacemos, lo hacemos agregándole beneficio al paciente y mejorando ese resultado que el paciente recibe, eso es lo que hace una diferencia entre el modelo tradicional y este modelo basado en valor. Sí, exacto. Realmente es hacer cambios a nivel de raíz, es hacer cambios a nivel basal. Otra pregunta que nos ha surgido es, por ejemplo, ¿qué tanto beneficio tienen estos cambios en cuestión a costos? Es una pregunta que me encanta porque valor es una relación entre los resultados que el paciente obtiene y lo que costó llegar a esos resultados. De tal forma que cuando nos abordamos en valor, si solo le ponemos atención a los costos, tenemos un incentivo para presionar la bajada de costos. Y si no medimos los resultados que el paciente tiene, tenemos el riesgo de afectar negativamente los resultados del paciente. Y por otro lado, si nosotros tenemos el paradigma de que mejor calidad, es el sitio scan más nuevo, es la resonancia más moderna, que son los insumos más innovadores. Entonces, lo que resulta es que encabecemos muchísimo la prestación de servicios. Todos conocemos ejemplos clarísimos donde la forma, digamos, de ventaja competitiva de los proveedores, es decir, tengo la última tecnología, pero esa última tecnología va amarrada a un costo más alto y no necesariamente se traduce al resultado del paciente. Por lo tanto, cuando hablamos de valor, hablamos de la relación entre el resultado obtenido y lo que costó alcanzar a ella. Hay un ejemplo espectacular en la India, en la Dayana Head, que es de una red de cirugía cardiovascular para pacientes, uno de los países más pobres del mundo. Y ellos, el doctor Shanti Prata, se cuestionó por qué en Estados Unidos vale 60 mil dólares una cirugía para persona de vida. Y en la India, la gente no logra acceder a eso. Entonces, ellos dijeron, ¿cómo podemos hacer para que la cirugía se vuelva accesible a esta población? Entonces, se enfocaron en medir el resultado, se enfocaron en mantener el estándar y se enfocaron en bajar los costos. Y al mantener el estándar y bajar los costos, aumenta el valor del paciente. Entonces, esta red de la Dayana Head obtiene resultados comparables con hospitales de Estados Unidos en cirugía cardiovascular. Tanto así, que abrieron una sede en las Islas Caimán que es avalada por el TN para turismo medio. Y lo hacen 40% más barato que Estados Unidos. Así que, enfocarse en valor lo que nos permite es no perder de vista que lo importante son los resultados del paciente y enfocarnos en cómo mantenemos el resultado disminuyendo los costos de la tarde. Sí, exacto. Al tenerle cuenta es que esto se hace en función del paciente, ¿verdad? Es una excelente pregunta porque cuando uno ve cómo está distribuido los proveedores de servicios médicos en Guatemala vemos que seguro social que es uno de los proveedores más grandes más o menos 17-18% de la población de cobertura. Vemos que seguros privados muere a 10% la cobertura. previsión militar que es el hospital militar menos del otro por ciento de la población. Entonces, en teoría, salud pública queda con 75% de precios. Pero sabemos que el 50% de la gente paga su servicio. Por lo tanto, de ese 75% realmente salud pública se está quedando con un 35% y el otro 35% está buscando servicios privados. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos un mercado atomizado. Significa que no tenemos un líder en la atención de servicios y por lo tanto no hay un modelo que predomine más que la imitación entre distintos competidores. Le copiamos el modelo a tal hospital, le copiamos el modelo por ejemplo a Colombia o algo por el destino. Y entonces, ¿qué hace falta? Hace falta que nos enfoquemos en cuáles son las necesidades del paciente y desarrollemos el servicio alrededor del paciente. ¿Por qué? Porque cuando el paciente vea esa oportunidad o ese servicio o ese beneficio que va a recibir muy probablemente va a optar por una propuesta de valor que le haga sentir. Ahorita la mayoría de pacientes su sufrimiento es no sé si vieron las estadísticas sobre el tema de COVID pero se calcula que la gente tiene más o menos un salario de ahorro. Ese salario de ahorro no cubre la mayoría de necesidad de atención médica. Entonces, cuando alguien tiene una crisis importante de salud lo que resulta pasando en un buen porcentaje de los casos es que tiene que descapitalizarse, vender activos para poder pagar esos servicios. Entonces, ahí es donde hay una oportunidad para nosotros de cambiar la forma en que entendemos sobre cómo debemos prestar los servicios y que el paciente logre pagar esos servicios. Sí, exactamente. O sea, el de rastos es ir el pasito a pasito, la verdad, porque luego ir con pequeños cambios es algún resultado favorable. Como última pregunta queríamos ver cuáles podrían ser cambios específicos que podrían hacer por lo menos esos hospitales públicos. Hay un montón de patologías tanto renales como también de cáncer. Sí, buenísimo. Digamos, hay unos ejemplos muy buenos en la provisión de servicios públicos o realmente estas alianzas. Por ejemplo, tenemos el hospital de Incán, que es el centro de cancerología, que realmente es una alianza. Y ahí tenemos un ejemplo buenísimo de una entidad bien enfocada en un segmento de patologías con necesidades muy parecidas y sus pacientes que logra brindar servicios de buen resultado a un costo bastante bueno. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Que nos organicemos alrededor de la necesidad de los pacientes. Ver hospitales generales está muy bien y es lo que miramos todo el tiempo, pero los hospitales generales tienen problemas enormes, problemas de inventario, problemas de recursos humanos, problemas de cadenas de suministros y cuando nos cambiamos a un modelo e enfocamos en el paciente, muchos de esos retos son más fáciles de resolver. Entonces, en la actualidad vimos cómo ante la creciente demanda de necesidad de terapia de sustitución renal en pacientes con enfermedad renal crónica, vimos que Guatemala creció de una manera increíble esas unidades de diálisis, hemodiálisis y eso es exactamente lo que ellos hicieron. En general, aquí tenemos un problema, organizamos un servicio alrededor de la necesidad del paciente. Entonces, ya tenemos algunos en Guatemala muy buenos que nos dan como la entrada a decir, sí, esto es perfectamente desactivo. Y además, solo como un dato final, en Estados Unidos se calcula que más o menos el 10% de todos los proveedores de servicios de salud ya están recibiendo pago, no por el evento, sino por los resultados del paciente. Y eso yo creo que es espectacular. Realmente es algo que es un mundo por conocer, ¿verdad? Por eso es que poco a poco hay que hacer determinados cambios para mejorar al final de cuentas de salud. Nada, doctora, vamos a empezar las excelentes presentaciones para volver pronto. Muchas gracias a ustedes, gracias a los oyentes, cuídense mucho. Muchas gracias, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!